Hola, buenos días, ¿cómo les va? Rodrigo Sanz, desde Sanz y Ordoqui. Acá estoy caminando por la calle Mite, llegando a la Petonal. Venía de hacer un trámite y de filmar un departamento que recién hicimos en la calle Belgrano. Iba para el lado del shopping, tengo el estabilizador de la cámara, la cámara, todo. Y dije, ¿por qué no hacer una caminata? Como hice el otro día. En este caso va a salir en el YouTube y en horizontal. El otro día lo hice en el Facebook y en vertical. Donde fui caminando y contando un poco lo que se me iba ocurriendo. Acá podemos por ahí ingresar. Esta es la Catedral de la Ciudad del Mar del Plata. Un hermoso edificio plantado en la calle San Martín, entre San Luis y Mitre. Enfrente a la Plaza San Martín está... No sé cuánto voy a poder hablar, quizás una pasadita por ahí adentro sin hablar mucho. Porque capaz que si están en misa. Cerca de la municipalidad y de todo lo que tiene que ver con la ciudad. Entramos a la Catedral y doy una vueltita. Hola. Hola. Te aviso que ya estamos cerrando, ¿sabes? Una vueltita nomás. Perfecto. Ya están cerrando. Una hermosa Catedral. Tiene la... Nylon. Se ve que han entrado las palomas. Vamos a hacer una vuelta rápida. Así pueden cerrar. Y yo seguir hacia el shopping. Hacía mucho que no entraba a la Catedral. Si querés venir, tiene horarios. Ahora le pregunto. Mirá qué lindo que es. Bien. Catedral. Más Y al vitro Este ¿Verdad? Está bueno Recuerde que a las 12 cerramos ¿Qué horarios tienen? A las 3 abrimos de nuevo 7 y media a 12 Y de 3 Perfecto, gracias Y bueno, esta fue la catedral Y ahora seguimos Ahí está la Municipalidad de General Porredón La bandera principal de la ciudad de Mar del Plata Tenemos una bandera muy linda también en la zona del Golf Que ya iré a visitar Y vamos a agarrar la Diagonal Poirredón Después sale la Diagonal Verdi Recordar que la Diagonal Poirredón Está en el subsuelo Tiene Un arroyo entubado Acá está la Diagonal de los Artesanos Ahora está Como bastante Despoblado Así Y parece feo Pero cuando ahí Están los Artesanos Y viene el turismo A consumir los productos que ellos tienen Se pone muy lindo Lo que está muy lindo Acá Es en lo que era también El Shopping Del Paseo Que es el edificio Que está pegado acá A la Transformadora de Idea Que está acá Vamos a caminar por ahí también Hacemos Catedral Lo Shopping Esto es Rivadavia Hipólito Yrigoyen Quizás lo podamos dividir en dos El video Acá solo un acceso peatonal Vemos que no se permiten Ni motos ni bicis Y una zona donde Se aprovechó mucho El comer afuera Un programa de la municipalidad Que incentivó a los comercios A sacar las veredas Las sillas a la vereda A veces con deck En este espacio Ganando la calle Están Muchos comercios Como Banderita La Fonte de Oro Parleamos Vende Pizza He Adorado McDonald's Y hay cines En este espacio Lo mismo que En el En el Shopping Los Gallegos Esta esquina Está McDonald's Antes estaba En el Shopping Los Gallegos Y tenía El Auto Mac Que bueno Lo perdió En manos De Burger King Así que Para comprar Desde el auto Hamburguesas Ahora Lo tiene Burger Voy por 449 pesos Tenés Doble carne Doble queso Yo siempre comiendo La Hamburguesa Promocionada Promocionada Este es el Shopping Los Gallegos Y vengo a hacer Un trámite Acá Se me rompió El teléfono Y El servicio Voy a preguntar Por el servicio Técnico De Samsung Porque acá Venden Samsung Directamente De fábrica Esta es la entrada De la calle Belgrano El Grigoyen Y el Shopping Los Gallegos El tradicional Shopping Los Gallegos El de siempre Tiene una parte Que es tienda Abajo Hay cocheras Arriba Hay más negocios Y patio De comida Y Y cines En el Segunda Segunda Planta Así que Si estás pensando En venir a Mar del Plata Este puede llegar A ser Tu paseo Bueno Acá voy a hacer mi trámite Gracias Que tengas buenos días